¿Te encanta Fortnite Battle Royale, pero ya estás cansado de tocar el suelo y morir ante las violentas armas de tus enemigos? ¿Estás cansado de que los demás jugadores siempre tengan hacks? ¿Mejor suerte? ¿Mejor ping? ¿Mejor FPS? ¿Estás cansado de huir del muro como el perro que eres y que tus propios compañeros de equipo te abandonen? ¡Kakura me ha desgraciado! ¡Hijo de una hiena! ¡Gata! ¿Estás cansado de morir a manos de un campero? ¿Estás cansado de morir cuando estás campeando? ¿Estás cansado de morir a manos de un campero cuando estás campeando? Pues si este es tu caso, Fortnite Modo Creativo es tu juego ideal. Vuela por el mapa como un hacker. Aprovecha tu ventaja sobre los demás jugadores para demostrarles quién manda en tu propia isla exclusiva. Crea mapas personalizados e inventa tus propios minijuegos. Mueve objetos, copia objetos, borra objetos, accede al inventario completo de Fortnite y equípate con cualquier tipo de arma, objeto o construcción instantánea para hacer realidad tus sueños más íntimos y húmedos. ¡Chocolate! No, no hay chocolate. Los límites están en tu imaginación y tu mayor enemigo serás tú mismo. Me cago en con lo épico que estaba quedando. Por favor, Flex, apaga el teléfono móvil y no fume. ¡Apaga el teléfono móvil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Mike Crack y estamos de vuelta en el modo creativo de Fortnite. No es que nos hayamos puesto hacks, es un modo que han puesto en el cual podemos crear nuestras propias historias. Así que no se deja hablar. ¡Hola, Flex! ¡Hola, Zenith! ¡Hola, John! ¡Uh! ¡Hola! Que aquí se me pira y nos presentó. Bien, la cosa es que vamos a estar aprovechando el modo creativo de Fortnite que han sacado para crear nuestro propio minijuego. Vamos a crear cada uno una llama y le vamos a equipar tres cosas que queramos. Fijaos que podemos meter pues cualquier cosa. Podemos meter desde construcciones hasta vehículos, armas, materiales, cualquier cosa. Entonces, solo podemos meter tres cosas cada uno y vamos a petar toda la isla con todas las llamas que podamos hasta que se acabe la memoria de la isla. ¿Ok? ¡Vale! Y después vas a comenzar un combate a muerte. El primero que haga diez kills va a ganar. O sea... ¡Ya gané! Flex, vas a ganar, sí. Aunque podemos sorprender, ¿eh? Hemos grabado un vídeo para Flex antes que ha habido sorpresa. ¡Cállate! Por cierto, chicos, como cualquiera puede hacer su isla y compartirla con un código, os invito a crear vuestra propia isla en Fortnite. Es que es gratuito, lo tenéis en el link de descarga en la descripción. Así que por favor, hacer islas de parkour, laberintos y cualquier cosa. Me la mandáis por Twitter, me mencionáis. Y yo me lo descargo y si está chulo, pues grabaré islas vuestras, ¿vale? Islas de suscriptores, que creo que va a ser divertido. Bien, pues nos hemos separado un momento todos de la llamada para hacer las llamas sorpresa. Nadie sabe que llevan nuestras llamas. Entonces, yo en la mía voy a meter cosas muy trolls y sobre todo cosas que no les den ventaja a los demás. Por ejemplo, como no sé construir, pues no voy a poner materiales ni nada para construir. Así que creo que voy a poner sobre todo cosas de explosiones porque es con lo único que mato. Y también vamos a poner como arma lanzamisiles. Eso es que no tengo puntería. Así que lanzamisiles, ahí a piñón. Nuestra llama va a llevar esto. Aunque sea muchas cosas, son solo tres. Son TNT, trampas y lanzamisiles. Así que creamos la llama y ya la tengo aquí lista para copiarla y pegarla. ¡Uhú! ¿Ya habéis hecho vuestra llama ya? Sí, ya está, ya está. Ya la habéis copiado, vale. Pues ahora empezar a pegar la llama por todas partes, por todo el mapa. ¡Uhú! ¡Pegar llamas, pegar llamas, pegar llamas! ¡Uh! Hay que llenar, hay que poner por lo menos 10.000 llamas, ¿eh? ¿10.000? ¿10.000? Hasta que el servidor se quede sin RAM. O nosotros sin dedo. O nosotros sin dedo, los dos valen. Unos momentos más tarde. Oye, esto va tomando forma, ¿eh? Jajaja. Mirar como mola. Forma de mojón. No, de mojón no. Oye, como hay muchas llamas y poca variedad, voy a preparar otra. No os importa, ¿no? Vale, ¿no? Para darle más variedad. Y así cuesta más encontrar el loot. Ya que hay un millón de llamas, no me importa otra. Otra vez, pero... Pero solo una, ¿eh? Solo una. Vale, vale, a ver, voy a meter cosas que se me dan bien. Pues, por ejemplo, esto, esto, y esto voy a meter. Mirad la llama que buena. Esta llama va a ser super troll. Oye, Mike, pero que habías dicho que solo una. Estás poniendo mucha. Ah, no, digo, otra llama para copiarla muchas veces. Ah, no, 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 que tramposo. Pues, crea tú otra. A ver, os dejo crear llamas, os dejo crear más llamas. Vale, vale, vale. Cada llama solo puede tener tres cosas diferentes. Una hoja más tarde. Bueno, pues, el servidor, como podéis ver, lo hemos super petado. Apenas queda en memoria. De hecho, cuando estallemos las llamas, no sé si va a quedar, no sé si esto se va a parar o qué va a pasar. ¿Alguien ha contado cuántas llamas hemos puesto? Sí, sí, yo, 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 49.998. ¿98? Dos más, ala, 50.000 llamas. Bueno, pues, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a respawmear y vamos a hacer una guerra armada. El primero que consiga 10 kills, gana. Eso sí es simple. Vale, pues, una. Dos y tres. Esto me recuerda a los juegos del hambre. A ver, por favor, que sea mía, por favor, que sea mía la llama. ¡MATO MÁLLA! ¿Qué te ha tocado? ¡No, no, no! ¡No hay armas! ¡Me cago en vosotros, casco! ¿Quién ha hecho esta llama? Necesito algo que ataque, necesito algo que ataque ya. ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero que ninguna llama tiene armas! ¿Qué es esto? ¡Yo aquí tengo armas! ¡Oh, yo no son de las mías! ¡Eren, no, es el mío! ¡No, no! ¡No, no son mío! ¡Pero quita! ¡Quita! ¡No tengo ni un arma! ¡Es esto! ¡Hola, yo! ¡Adiós, yo! ¡Adiós, yo! ¡Jajajajaja! ¡Pero que andes! ¡Esto me lo queo yo! ¡Esto me lo queo yo! ¡Pero que solo tengo armas que a cosas! ¡Son las armas que he puesto vosotros! ¡Pero! ¿Dónde estáis? ¡Estoy aquí buscando armas todas! ¡Aaah! 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 ¡Que no me hagas bailar! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡No! ¡No! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Pleeeex! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Sigue bailando! ¡Pero que no se vale que esas granadas las he puesto yo para tolear! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡No! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡No! ¡Que asco dais, chaval! ¡Me voy a vengar! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Escopetas! ¡Escopetas! ¡No! ¡Escopetas! ¡No coge ni luthmen! ¡Escopeta! ¡Pero mi luthmen lo coge! ¡Que sí! ¡A ver! ¡Tienes esa ala! ¡Toma por ahí! ¡No! ¡No me ve! ¡Toma! 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 ¡Que sí! ¡No os espera! ¡No me ve! ¡Se me tiró el puesto! ¿Dónde estáis? Por cierto ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por cierto ¿Estáis buscando armas? ¿Azenix? ¡Sí! ¡Busca! ¡No! 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 ¡No ves el nombre! ¡Me miras el nombre! ¡Qué asco! ¡Están muertísimos! ¡Chaval! ¡No! ¡No! ¡Por qué no dispara a esta hueva! ¡Por qué no dispara! ¡Por qué no dispara! ¡Por qué no dispara! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Por eso me hubieras matado, gato asqueroso! ¡No! ¡No has regalado una kill al Flex! ¡Que es la más competencia! ¡Hola! ¡Flex! ¡Déjais pararme! ¡Flex! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que me hagas bailar! ¡No! ¡Muere! ¡Voy a pillar yo granadas de esas tío! ¡Me cago en vosotros! ¡Oye! 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 ¿Cuántas kills llevas? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve kills! ¡Flex! ¡No me digas! ¡Definitivamente! ¡No puede ser! ¡Que se te vende! ¡Varguerita! ¡Vale! ¡Pero espera! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten! ¡A pico no! ¡Alejate! 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 ¡Toma! 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 ¡Aquí se viene mi remontar! ¡Ey! ¡Pero que focus es! ¡Haced focus a Flex! ¡Me cago en vosotros! ¡No! ¡Focus a mí no! ¡Focus a mí no! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Focus! ¡Yo solo disparo a Flex! ¡Solo disparo a Flex! ¡Estoy disparando a Flex! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esparate! ¡Que siguen con las malditas granadas! ¡Matarlos! ¡Es que! ¡Que! ¡Matarlo! 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 ¡Que asco con las granadas! ¡Chaval! ¡Que asco! ¡Oye Mike! ¡Ya te he tocado a ti morir un poco! ¡No! ¡Que no voy perdiendo! ¡No! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Por caidor! ¡Toma! ¡Flex! ¡Flex! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza Flex! ¡Anda! ¡Te quito la Kim! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Podemos hablarlo! ¡Podemos hablarlo Flex! ¡Si me pego a ti bailas! ¡Yo te salvaré! ¡Eso, eso! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo Flex! ¡Baila conmigo! ¡Eh! ¡Matarlo! ¡El que va a ganar! ¡Que se mata gana! ¡Que se mata gana! ¡Flex! ¡Vamos Flex! ¡Vamos Flex! ¿Tienes armas? ¡No! ¡No tiene armas! ¡No tiene armas! ¡No vale! ¡No vale! ¡Son tres otra vez! ¡Si! ¡Pero porque eres el pro! ¡Asume que estás acorralado y sin armas! ¡Y dame tu kill! ¡No! ¡Nunca! ¡Deja de huir! ¡Voy a por ti Flex! ¡Nunca! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Dale! ¡Dale! ¡Que lo complica está todo bien! ¡Y la de Phoenix también! ¡Si te mato gana! ¡Lleva nueve! ¡Vamos! ¡Si! 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 ¿Dónde está Flex? ¡Flex ha muerto! ¿Se ha suicidado para no abrirla aquí? ¡Si! ¡Que asco chavaaaal que asco! Oye! Sabes que te digo, sabes que te digo 1v1 perro Vamos a empate 1v1 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 No me das, no me das Que más, te voy a dar yo aquí Hay que muerar, hay que muerar Hay que muerar, hay que muerar ¿Por qué no puedo por esto? Ahora, 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 ahora Venganza, venganza Flex No te veo el Nick a través de las llamas No te veo 1v1 Esto es lo que yo quería No, no No, 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 sabes que no Sabes que no, sabes que no Sabes que no, sabes que no Sabes que no, lucha como un hombre Que sí No Me voy, me voy Me voy 356.924 bailes de Fortnite más tarde A ver, ¿me vas a dejar de tirar ya granadas? No, te vas a enterar Es que, es que, es que, es que, no te perdono Yo Y me mato yo Y me mato yo No puede ser Bueno chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí Si os gusta que hagamos más locuras como esta en Fortnite Puedes dejarnoslo por los comentarios Y recordad que podéis pasarme por Twitter El código de vuestra isla para que lo juguemos Si queréis hacer una, pues nada, descargáis el Fortnite Metéis el link en la descripción, es gratis Y bueno, eso Espero que os guste mucho Esto es todo por hoy Hasta la próxima Adiós Adiós Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Chau, 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 chau Chau, chau, chau